Buenas tardes y muchas gracias por permitirnos participar de este grupo de charlas, de conferencias sobre distintos temas que tienen que ver con la política exterior argentina y sobre todo en particular en el Atlántico Sur. Entiendo que estas charlas van a incluir aspectos referidos a la plataforma continental y también a la Antártida Argentina y en este caso a los títulos argentinos sobre las Islas Malvinas. En general hago una salvedad. Cuando hablemos acá de la cuestión Malvinas, si bien uno utiliza esa denominación y parece circunscribirse al archipiélago de las Malvinas, la cuestión Malvinas abarca un espacio territorial más amplio que incluye obviamente las Islas Ollas del Sur, la Sánchez del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por cuestiones de brevedad, cuando nos referamos a las Malvinas, en este caso nos referimos a todos esos espacios que están involucrados en la disputa de soberanía sobre la cuestión Malvinas. Lo que se nos pidió en esta oportunidad es que habláramos un poco de cuáles son los títulos que tiene la República Argentina sobre las Islas Malvinas, para lo cual previamente lo que tendría que hacer es explicar un poco a qué nos referimos con esto de los títulos. Es una cuestión un poco jurídica, pero sería bueno tenerlo en claro. El debate sobre qué títulos tiene un determinado Estado sobre un territorio ocurre cuando hay justamente una controversia sobre esos títulos. Nadie va a discutir los títulos argentinos, ni hay discusión, ni hay gran doctrina sobre los títulos argentinos sobre la provincia de Córdoba, por decir algo, porque no hay una disputa de soberanía con otro Estado respecto de ese territorio. Eso sí empieza a debatirse, a discutirse, cuando efectivamente existe una controversia. Y en ese caso, cada Estado que es parte de esa controversia puede llegar a esgrimir distintos modos de adquisición de territorio, lo que se conoce como distintos títulos de soberanía. No todos los títulos tienen el mismo valor. Algunos únicamente se aplican en ausencia de otros. Y hay como una especie, no de jerarquía, pero sí una concordancia en doctrina y en jurisprudencia de que ciertos títulos, como la posesión no contestada, por ejemplo, son los títulos más válidos sobre un determinado territorio, más que, por ejemplo, el descubrimiento, la cercanía. Lo que no significa que estos no lo sean, sino que operan en conjunto y en oposición a los que pueda asgrimir la contraparte. ¿Qué quiere decir con esto? Es casi como un juego de cartas. Si uno tiene el truco de las de espada, vale más, digamos, que las de basta. Entonces, en ese caso, ese Estado que tuviera un título como la posesión, y el otro dijera, bueno, pero yo descubrí este territorio ante un tercero, un tribunal arbitral, un tribunal jurisdiccional, en doctrinamismo, la razón estaría del lado de aquel que tuviera la posesión efectiva del territorio, porque ese es un título considerado perfecto respecto de un determinado espacio. De lo que vamos a hablar entonces acá es de cuáles son los títulos que la Argentina esgrime como base de su reclamo para el ejercicio pleno de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, la Yorza del Sur, la Sangre del Sur y los espacios marítimos y escondantes. Si quisiéramos resumirlo en uno, todo lo que voy a decir ahora podría limitarse a, en principio, a lo que se conoce como la sucesión de Estados. Un Estado tiene una cierta cantidad de derechos, entre esos derechos de soberanía sobre su territorio. Hay otros derechos en general, pero en este momento que estamos hablando de territorios, el derecho eminente es el derecho de soberanía sobre sus espacios. Y esos derechos, junto con otros, ser parte de tratados, por ejemplo, o ser titular de una determinada deuda pública, se suceden, así como se suceden de una persona que fallece a otra, se suceden de un Estado a otro, sea porque el Estado originario dejó de existir, sea porque se dividió, sea porque una parte de ese Estado pasó a formar parte de un nuevo Estado, por las razones que fueran, existe un Estado sucesor que sucede al Estado predecesor en los derechos que tenía sobre un determinado territorio, en este caso, y como dije antes, puede haber otros casos, en materia de nacionalidad, en materia de tratados, en materia de sucesión de deudas. Hola. Sí, sí. Hola, sí. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, yo escucho perfectamente, lo sé. No sé si alguien estaba haciendo alguna pregunta. Bueno, si no es así, continúo. Decía que si quisiéramos sintetizar cuáles son los títulos que tiene la República Argentina sobre los espacios de los que estamos hablando, las Malvinas, las Yorchas, las Sándwiches, los espacios marítimos circundantes, podríamos resumirlo en el Instituto Jurídico de Derecho Internacional llamado Sucesión de Estado. La Argentina sucede en los derechos que tenía España, por lo cual es muy importante determinar cuáles eran los derechos que España tenía sobre las Malvinas. Porque España tenía un derecho pleno y Argentina lo sucede de la misma manera que sucedió, antes hablaba el ejemplo de Córdoba. En Córdoba, Buenos Aires, todas las provincias que terminaron constituyendo la Confederación y luego la República Argentina, lo mismo ocurre respecto de estos territorios. ¿Tenía España entonces derechos sobre las Malvinas? ¿Y de dónde surgían estos derechos? Hace un rato mencioné que había distintos títulos y que uno de ellos podía ser la posesión, otro podía ser el descubrimiento, otro podía ser la proximidad, en algún caso, obviamente, un acuerdo entre partes. Si hay dos partes que están en una controversia y se ponen de acuerdo a través de un tratado y determinan que un territorio pertenece a uno de ellos, entre ellos dos, por lo menos, se acaba la discusión. España tenía distintos de estos títulos. España tenía, por lo pronto, el derecho al descubrimiento. Me dirán, bueno, pero hace un rato me dijo que no era un derecho muy perfecto. Para empezar, uno puede acumular títulos y además sirve determinar que el descubrimiento lo tiene un determinado Estado cuando otro Estado esgrime también tener el descubrimiento. Porque ahí entra a tallar, obviamente, la cuestión de fecha. Si alguien dice que descubrió las Malvinas en 1580 y España dice, bueno, pero en la expedición de Magallanes de 1520 ya se habían descubierto las Malvinas, ya se había hecho a través de una expedición que se había descajado de la expedición principal, una exploración de la zona y se habían identificado unas islas que no fueron denominadas solamente como estas Malvinas, pero que sí fueron identificadas y que fueron puestas en la cartografía de la época. Eso ya es un título y obviamente deja sin efecto, como decía hace un rato, le gana, para decirlo mal y pronto, al título de descubrimiento que pudiera agrimir cualquier Estado que él hubiera descubierto varios años después. Todo esto, obviamente, cuando hablamos de descubrimiento estamos hablando desde una perspectiva que alguno podrá entender como discutible, si se quiere, europeocéntrica, donde se habla del descubrimiento de América cuando obviamente América estaba poblada desde hacía miles y miles de años, entonces no podemos hablar del descubrimiento de eso. Pero en estos casos, y sobre todo cuando pudiera ser un territorio deshabitado, se aplica, digamos, este término más que nada porque ha sido generado en una terminología jurídica en Europa, básicamente. Entonces, desde esa perspectiva. Y lo utilizamos para tener claridades. Además del descubrimiento, posteriormente, España y su ocupación de las islas. Y al hacer ocupación de las islas, encontró, como solía ocurrir con algunos territorios en la época, que había otras naciones que también habían establecido algún tipo de base, algún tipo de puerto, menor o mayor, en lo que eran, obviamente, territorios españoles. Previamente, hay que mencionar que, como varios recordarán, lo hemos visto todos en la primaria, en la secundaria, después de, y vuelvo a hacer la salud aquí hace un rato, el descubrimiento del nuevo mundo, entre Portugal y España, hubo una serie de disputas sobre cuáles eran los territorios que correspondían a cada uno. Los portugueses se habían volcado más que nada hacia la circunstancia de África y hacia la India, hacia espacios asiáticos. Y los españoles hacen lo que es América, salvo esa porción que ustedes conocen, que empezó siendo la comunidad portuguesa de San Brasil y luego es hoy el Estado independiente de Brasil. Que hubo que dividir en algún momento los espacios territoriales a partir de un tratado entre España y Portugal. El famoso tratado de Tordesillas dejaba del lado español lo que hoy son los territorios malvinas, ya lo que son los Estados Unidos del Sur. De manera que, entre esos dos, por lo menos estaba zanjado. Uno podría decir, bueno, por eso es entre esos dos que pasaba frente a terceros. Ese tratado, esa división de espacios de colonización y conquista no fue discutida y eso es un elemento que es muy importante en Derecho. Toda esta discusión de la que estamos hablando es una discusión jurídica. Más que una discusión histórica que obviamente la historia entra a tallar porque todos estos títulos tienen que ver con el tiempo en que se generan. primero en el tiempo mejor en el Derecho. No es tanto una discusión histórica como jurídica. De manera que, si en 1520 un Estado descubre y otro no lo discute, eso tiene un valor. Si en 1517 hay un tratado internacional que sea entre dos Estados y otros Estados no discuten y dicen también creo tener derechos sobre esos territorios, ese silencio, ese no actuar, también tiene un valor jurídico. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos qué pasó cuando después de este reparto entre España y Portugal, después de la ocupación y ciertas medidas de ejercicio de jurisdicción sobre las islas, los españoles empiezan a fundar establecimientos en las islas. Y encuentran que otros Estados también hacían algunas reclamaciones y también tenían algunos establecimientos. Concretamente Francia y el Reino Unido. Esto pasó más que nada en la segunda, no tanto en el 1500 y el 1600, sino en la segunda mitad del siglo XVIII. Previamente, todos esos territorios habían sido objeto en términos globales de tratados internacionales cuando hablaban de las posesiones en América. No las detallaban una por una, pero así como se había establecido un meridiano para establecer cuáles eran las posesiones españolas y cuáles eran las portuguesas, se habían establecido que las posesiones españolas en América debían ser respetadas, la integridad de las posesiones de España en América del Sur debían ser respetadas, por ejemplo, en la paz de Utrecht en 1713, de las cuales eran parte España y el Reino Unido. Tratados posteriores que habían confirmado la exclusividad de navegación de España en el Atlántico Sur. Todos estos tratados de los cuales España y el Reino Unido eran parte. por lo tanto, el Reino Unido reconocía en toda esta primera mitad del siglo XVIII la soberanía de España sobre esos territorios. Recién en la segunda mitad del siglo XVIII empieza a haber, como decía, algunos debates sobre la posesión, básicamente a partir de acciones de hecho de dos estados en particular, que son Francia y el Reino Unido, que a pesar de haber firmado estos tratados, que se han empiezan a hacer establecimientos en algunos casos eran temporarios para proteger a, por ejemplo, flotas balleneras o para hacer algún tipo de escala de las flotas militares que iban hacia, a cruzar por un lado el Canal del Drec o el Estrecho Magallanes en su momento o que se comparaban África para ir a posesiones británicas en lo que es el Océano Índico. Pero finalmente en 1765 hay una protesta de España ante estos intentos británicos y en 1767 ante Francia. En el caso de Francia, Francia reconoce la soberanía de España, restituye un establecimiento que había formado el famoso gobierno de Gugambil en las islas y eso ya es un gran antecedente, digamos que Francia no es que dice acá hay un debate entre distintos países y yo no soy uno de los países que tiene derecho, sino que dice claramente que los derechos sobre las islas eran de España. Entonces no solamente para decirlo mal y pronto se abren las controversias sino que además sienta de alguna manera que el legítimo soberano sobre las islas era España. Con el Reino Unido no es tan fácil la situación, como dije, se hizo una protesta, los británicos no desalojaron el establecimiento que tenían que era llamado Puerto de Egmont y en 1770 desde Buenos Aires la gobernación de Buenos Aires, la gobernación española de Buenos Aires envía una expedición militar que desaloja el establecimiento y eso provoca ahí recién una reacción británica, una protesta y un acuerdo que es el acuerdo de Barcelona-Rosford por el cual para de alguna manera salvar el honor de la colonia británica lo que se hace es restituir el establecimiento con el compromiso de que iba a ser desalojado en tres años. Cosa que ocurre, finalmente el desalojo ocurre en 1774 y en la declaración que hace España hace una reserva expresa de su soberanía no solamente sobre el establecimiento sino sobre la totalidad de las cienas marinas y el Reino Unido no dice nada al respecto. Una vez más, en derecho internacional y esto, reitero, es una discusión jurídica de lo que estamos hablando más allá de los elementos históricos que contiene, ningún Estado puede dejar pasar un hecho. Por eso es que nosotros todos los días, todos los días literalmente, protestamos actos que tengan que ver tanto con acciones del Reino Unido sobre las Islas Marlinas como con acciones de otros Estados o de organismos internacionales que pudieran implicar un desconocimiento de la soberanía argentina sobre esos territorios, sobre las Islas Marlinas y el resto de los espacios de los que estoy hablando. Bueno, el Reino Unido no hizo nada al respecto. No hizo nada en su momento cuando Francia reconoció la soberanía española y no hizo nada cuando, después de este acuerdo de desalojo de Portoguimón, España declara que tiene la soberanía sobre todo del archipiélago. El Reino Unido no dijo de ninguna manera esto lo vamos a ver más adelante. No, hace silencio, con lo cual convalida. Y posteriormente, en 1790, se firma un tratado que es conocido como de San Lorenzo del Escorial, porque se firmó ahí, en el monasterio del Escorial, o de Nutt-Kazan, por el cual el Reino Unido de Gran Bretaña se compromete a no hacer ningún establecimiento más en las costas tanto orientales de América ni en islas asescentes ya ocupadas por España. Y este era el caso de las marvinas, brasileñas ya estaban ocupadas por España. España ya había mandado gobernadores desde que decide hacer esta ocupación efectiva, que la ocupación efectiva es una forma adicional de ocupación. La ocupación puede no necesariamente requerir que haya población propia o un gobierno propio, ahí alcanza con actos de jurisdicción no contestados. En este caso, cuando se decide hacer la ocupación efectiva, los españoles envían gobernadores sucesivamente desde ese momento de 1767 hasta 1811. Desde Buenos Aires enviaban gobernadores 32 gobernadores, no es que fueron uno o dos. Y esos 32 gobernadores implicaba justamente que las islas estaban ocupadas por España y este tratado de 1790 decía que el Reino Unido se comprometía a no formar ningún establecimiento en islas que estuvieran ya ocupadas por España, en las costas o en islas que estuvieran ocupadas tal cual era el caso de Madrid. De manera que para 1790 más allá de lo que van a leer por ahí en la literatura británica o que defiende la posición británica respecto del establecimiento de Puerto Egmont y el hecho de que los españoles se retiraron, no desmiente ninguno de los otros antecedentes de los que estamos hablando. Para mí el 1790 estaba clarísimo para el Reino Unido que este era un territorio español. en 1810 como ustedes saben se produce lo que se llama también en materia de sucesión de Estado la fecha crítica de sucesión de un Estado a otro. Los territorios que eran del Imperio Español pasan a ser de los nuevos nacientes de los nuevos nacientes de Estados en América. En el caso de la República Argentina en principio todo aquello que pertenecía al reinato del Río de la Plata. Luego como ustedes saben eso es así esa historia se va a ir desgajando de distintas maneras pero eso era en principio el territorio que correspondía a la República Argentina y eso es una forma si se quiere dentro de la sucesión de Estados que se conoce a partir de un principio que es el principio de Utiposilieti Iuri que debería ser más o menos algo así como de acuerdo a lo que poseíais seguirais poseyendo o sea de acuerdo a lo que poseíais como colonia seguirais poseyendo como Estado independiente. Es un principio que se usó para la independencia sino para el establecimiento de fronteras entre las propias ex colonias del Imperio Español a partir de 1810 en América Latina y se volvió a usar para establecer las fronteras entre las ex colonias en África cuando nacieron a la vida libre e independiente y debieron determinar cuáles eran las fronteras entre sí. Bueno, el primer criterio que les ocurrió utilizar y que ya tenía digamos un precedente en Latinoamérica es este principio de los tipos idénticos es decir, bueno si esta es la división entre la colonia francesa de Daomei y la colonia francesa de Togo por decir algo bueno, utilicemos la misma frontera para nosotros como países independientes si esta era la frontera entre la gobernación de la Banda Oriental y la gobernación de Buenos Aires utilicemos esa bueno, ese era el criterio el criterio entre sí pero también el criterio hacia afuera no solamente entre las seis colonias entre sí sino también frente a otros estados una vez más ese criterio utilizado por los países de Latinoamérica no solamente no fue contestado por otros países en particular por el Reino Unido que es el que nos interesa porque es la otra parte en la control de la ciudad sobre Malvinas sino que además fue de alguna manera avalado porque como ustedes bien sabrán el Reino Unido apoyó la independencia de las colonias por distintos motivos económicos eso sí entra en un análisis histórico y además celebró tratados de paz y amistad con los nacientes con los nacientes países de Latinoamérica de lo que había sido el Imperio Español con la República Argentina celebró un tratado en 1825 un tratado de paz y amistad en el cual se establecían distintos aspectos que tenían que ver con la relación en el comercio en la navegación todos los aspectos que podían estar relacionados justamente con posiciones territoriales Argentina se había hecho como vamos a ver ahora posición efectiva de las Islas Malvinas y a pesar de eso el Reino Unido sabiendo que Argentina había hecho posición efectiva de las Islas Malvinas siendo que este tratado incluía cuestiones en materia de amistad, guerra, comercio, navegación cuestiones pendientes no hizo ninguna mención a las Malvinas no hizo reserva de sus derechos sobre las Malvinas con lo cual a los efectos del derecho internacional eso implica un reconocimiento de los derechos de un Estado independiente con el cual se estaba celebrando un tratado y de los actos de jurisdicción que se había realizado ese Estado sobre distintos territorios entre ellos sobre las Islas Malvinas ¿Me puedo hacer una pregunta Eugenio? Sí, cómo no Sí, vos decías recién por las fechas que nombrabas los tratados hechos con la República Argentina pero tiene calculo yo relevancia jurídica que no era todavía la República Argentina eran las provincias unidas del Río de la Plata La denominación a los efectos jurídicos es relevante porque hay una continuidad del Estado inclusive en la época en la que en algunos libros viejos se conoce como de la anarquía porque no había un gobierno nacional en las épocas en las que no hubo un gobierno nacional lo que sí se mantuvo fue el manejo de las relaciones exteriores entonces a los efectos de la representación de esa entidad con el nombre que tuviera provincias unidas del Río de la Plata provincias unidas de Sudamérica como dice la Declaración de Independencia República Argentina como fue durante la época de Rivadavia de vuelta Confederación Argentina o finalmente República Argentina tal como inclusive dice nuestra constitución provincias unidas del Río de la Plata Confederación Argentina y República Argentina son los nombres oficiales independientemente de eso lo que siempre hubo unificado fue una representación de las relaciones exteriores aún en la época en la que no había un gobierno nacional y las provincias se gobernaban por sí mismas había una única un único manejo de las relaciones exteriores que había sido delegado en quien fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires de hecho también esto es historia pero las cosas empiezan a cambiar a partir de el pronunciamiento del que hizo que consiste entre otras cosas en justamente desconocer esa renovación tácita que se hacía del manejo de las relaciones exteriores en favor del gobernador de la provincia de Buenos Aires de manera que hacia afuera más allá que hacia adentro podamos establecer me parece que era inmóvil y no sé si nadie me escucha hacia afuera hacia adentro podíamos establecer diferencias de entidades hacia afuera éramos una única entidad y la asociación de estados se da en esa entidad que hoy llamamos la República Argentina pero que ha tenido distintos nombres sin ir más lejos estamos hablando del Reino Unido pero el Reino Unido también es un nombre que no se aplica a todas estas instancias a las que estamos hablando porque recién se dan algunas etapas históricas antes eran en el Reino de Escocia o de Inglaterra de manera que las denominaciones que estamos utilizando son las actuales un poco a efecto de brevedad pero también por una cuestión jurídica con independencia de cuál sea su denominación mientras haya habido una continuidad en la entidad y sobre todo en lo que estamos hablando que es en la generación de derechos entre estados en la representación externa del manejo de las relaciones exteriores los derechos se transmiten de una entidad a la otra o en el caso de la República Argentina nunca ha sido contestado por ningún estado que esa entidad que surgió en 1810 y que se independizó claramente en 1816 no sea la misma que hoy está haciendo estos reclamos eso nunca fue debatido y esa es otra cosa que hay que tener en cuenta se nos pueden ocurrir otros títulos se nos pueden ocurrir otros argumentos que podrían ser inclusive los británicos pero en la medida que no hayan sido utilizados en la medida que no hayan sido escrimidos se pierden uno no puede venir a decir ah bueno pero en aquel momento también tal cosa lo puede decir desde el punto de vista coloquial digamos en un debate si siquiera académico o en una mesa de café pero en lo que por ahí puede llegar a interesar que es frente a un tercero con capacidad de decisión un tribunal arbitral ahí ya no estamos entonces justamente hablando de esta entidad que hoy es la república argentina que ha recibido distintos nombres y que en 1810 al iniciar acciones de que hoy podrían denominarse de autonomía porque no eran de independencia todavía hasta 1816 por lo menos no expresamente lo cual era muy curioso porque no éramos independientes pero estábamos teníamos nuestra bandera nuestro escudo como decían los próceres teníamos nuestro himno le hacíamos la guerra a ese país y sin embargo no teníamos una independencia todavía formal por eso es que esta entidad se reconoce como sucesora inclusive en ese periodo de 1810 a 1816 en 1820 esta entidad decide hasta la república argentina con el nombre que tuviera en su momento decide hacer una ocupación efectiva de las siglas a tal punto era de obviamente entre 1810 y 1820 los esfuerzos de la argentina estaban destinados a lograr su plena independencia y a lo que se conocía como el esfuerzo de guerra inclusive sobre 1815 al principio pero en 1820 también empieza a haber conflictos entre las provincias de manera que era difícil pensar bueno además de todo este esfuerzo que implica simplemente fuerzas militares enviar también una fuerza militar mayor o menor hacia las Islas Malvinas para ocuparlas efectivamente reitero que uno no lo ocupe efectivamente un territorio no significa necesariamente que no sea propio hay otras formas de ocupación que tienen que ver con el ejercicio de actos de jurisdicción si hay pensemos un islote rocoso al sur de la isla de los estados imaginemos eso no es necesario que haya ahí población argentina para decir que eso es argentina alcanza con tener actos de jurisdicción por ejemplo que estén incluidos en toda la legislación argentina en mapas o por ejemplo en la legislación de la provincia correspondiente que sería en el caso la provincia de Terra del Fuego cualquier acto que implique el ejercicio de actos de jurisdicción sobre un territorio ya se llama ocupación a pesar de que el nombre ocupación da a entender que alguien tiene que estar efectivamente ocupando cuando uno dice estar ocupando un inmueble es porque hay una persona ahí dentro en el caso de los territorios no es así no es necesario que haya gente no es necesario que haya una población no es necesario que haya una guarnición nada sino alcanza con el ejercicio de actos de jurisdicción no contestados o sea no protestados por otros estados en este caso se decidió además de la ocupación que ya tenía la Argentina por los actos de jurisdicción que venía ejerciendo por ejemplo dictar legislación en materia de pesca o en materia de caza de mamíferos marinos ustedes saben que en aquella época la caza de ballenas o la caza de otro tipo de mamíferos marinos como los lobos era muy importante por el rédito económico que se le sacaba a esos animales y había establecimientos temporales por eso es justamente algunos de ellos los que establecieron por franceses o por británicos de marvinas de manera que había que establecer una legislación Argentina estableció antes inclusive de enviar una embarcación para que efectivamente ocupara las islas legislación sobre este tipo de aspectos de manera que además de la ocupación a través de actos de jurisdicción que ya venía ejerciendo Argentina en 1820 Argentina ocupa efectivamente a través de una expedición ustedes habrán visto el año pasado distintos actos por el bicentenario del primer izamiento de la bandera argentina en Balvinas bueno tiene que ver con eso con expedición de la heroína comandada por el marino David Jewett que ocupó efectivamente y hizo el primer izamiento de la bandera en las islas y a partir de ahí a esos actos de jurisdicción y a esa ocupación efectiva se le agregan digerir esos actos que terminan en la creación de la comandancia política militar de Malvinas es decir la creación de la gobernación de Malvinas y en el envío de población para ya digamos poblar las islas colonizar las islas y gobernadores civiles de las islas ya no una expedición militar para ocupar que me olvidé de comentar esa expedición militar fue pública fue pública en diarios europeos en diarios británicos en particular y el Reino Unido no dijo nada no es que hice una protesta diciendo no nosotros en 1767 tuvimos ahí un establecimiento y por lo tanto eso es nuestro territorio no dijo nada una vez más hay cantidad de argumentos tanto en la época en que estos territorios eran españoles como desde 1810 hasta 1833 todos los actos que hizo Argentina donde el Reino Unido no contestó no protestó perdón yo uso la palabra contestó en un sentido jurídico tradúzcanla como no protestó no protestó ninguna de estas acciones ninguno de estos tratados con otros países obviamente no podía protestar los tratados de los cuales era parte porque los había firmado y ninguno de los actos que Argentina había hecho de ocupación como les dije en 1820 Argentina había ocupado y esto se había hecho público uno puede leer los diarios británicos de la época y no había hecho nada y en 1825 sabiendo esto firmó un tratado de paz y amistad con la República Argentina y no dijo nada no dijo además tenemos una cuestión pendiente sobre Malvinas porque ustedes ocuparon ese territorio que es británico no dijeron nada recién en 1831 hay un incidente con una embarcación estadounidense y a partir de ahí los británicos viendo que existía una posibilidad de que militarmente se pudiera ocupar ese territorio a fines de 1832 envían una expedición que a principios de enero de 1833 ocupan las islas por la fuerza la República Argentina y el Reino Unión no estaban en conflicto armado no estaban en guerra no había ningún motivo para ese acto militar y legítimo ese acto fue protestado inmediatamente por el gobierno argentino en este caso por la provincia de Buenos Aires que como les dije tenía el manejo de las relaciones exteriores se enviaron delegados o sea se protestó ante no teníamos embajadores ni argentinos en Londres ni británicos acá pero teníamos lo que se llama encargados de negocios que sería el equivalente se protestó ante el representante diplomático británico acá que alegó no está ni siquiera enterado de esa expedición se protestó obviamente a través de nuestro representante diplomático allá y se envió una misión permanente a cargo de Manuel Moreno que realizó diversas gestiones de protesta durante todos los años siguientes que terminaron simplemente con una declaración de lo que sería el ministro de Relaciones Exteriores el secretario de Sontes Exteriores Lord Palmerston en la que reconocía que esa cuestión se encontraba pendiente con lo cual ya el gobierno británico desde ese momento admitía que existía una controversia que había la cuestión pendiente entre Argentina y el Reino Unido sería mucho mejor que hubieran admitido la seguridad argentina por supuesto pero por qué es importante que admitieran una controversia porque a partir de ahí a los distintos reclamos argentinos por ejemplo en 1884 la Argentina propuso un arbitraje que fue rechazado por el Reino Unido a partir de ahí el Reino Unido directamente empezó a sentarse sobre una situación de hecho y a negar que existiera una controversia y desempolvaron ese viejo establecimiento en Puerto Egmont y una interpretación de los acuerdos en su momento por los cuales España devolvía el establecimiento como si eso implicara un reconocimiento sobre todas las Islas Malvinas y no sobre la posibilidad de que tuviera ese establecimiento y además desconociendo que ese reconocimiento implicaba además que debía ser desmantelado en un determinado periodo de tiempo cosa que ocurrió es decir en contra de todo el andameje jurídico que acabo de explicar inclusive el andameje fáctico que acabo de explicar los británicos armaron un argumento que básicamente era la situación de ellos nosotros estamos acá y no tenemos nada que discutir con ustedes y en todo caso cuando necesitaban algún argumento jurídico desempolvaban esos acuerdos y los interpretaban a su manera que tenían que ver con el desalojo o el no desalojo de Puerto Egmont o la forma en que se desalojó Puerto Egmont porque ellos inclusive dejaron una placa ahí y discutían que haber dejado esa placa en un acto de ocupación suficiente como les dije al principio los títulos siempre se juzgan en razón del tiempo y en razón de su importancia si un estado tiene una guarnición militar en las islas y tiene 32 gobernadores de manera consecutiva eso es una ocupación efectiva y si el otro tiene una placa que dice algún día volveremos más allá de que eso no fuera exactamente el sentido eso obviamente no es una ocupación efectiva que pueda dejar sin efecto la ocupación efectiva que tiene el otro estado entonces una vez más esto es casi como un juego de cartas donde el que tiene la carta más grande gana y obviamente la ocupación efectiva de España es infinitamente superior a esa discusión que tienen sobre con qué intención se fueron del establecimiento y qué efecto tendría esa placa que dejaron en su momento de cualquier manera ellos desepolvan ese argumento y más que nada se sientan en una situación de hecho una situación de hecho que durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX ante el crecimiento del poder británico era muy difícil de dejar de lado y eso además se va a ver de alguna manera incrementado más allá de decir el imperio británico se va a reducir en la segunda mitad del siglo XX a partir de otra consecuencia de la segunda guerra que es la creación de naciones finas y más que nada la creación de ciertos órganos de las Naciones Unidas en particular el Consejo de Seguridad y la forma en la que se distribuyen las bancas del Consejo de Seguridad con las cuales 5 son permanentes entre ellas el Reino Unido y además en particular la forma de votación dentro del Consejo de Seguridad dentro del cual aquellos que son miembros permanentes tienen la facultad de con su voto negativo dejar sin efecto cualquier propuesta es decir que una resolución que es sometida a votación no se adopte sencillamente porque alguno de ellos expresamente manifiesta su oposición lo que se conoce como derecho de veto es obviamente sumado a la creación de la organización del Tratado Atlético Norte a un cierto digamos apoyo de los miembros de la OTAN más la creación de la Unión Europea le da una posición de fuerza que era realmente difícil de revertir y sigue siendo difícil de revertir de manera de manera que el Estado que está en esa situación no necesita tanto los argumentos jurídicos salvo para salvar su cara para no quedar como que están haciendo algo ilícito inclusive y este es un argumento que obviamente no habían utilizado una potencia colonial como había sido un imperio colonial como había sido el Reino Unido el Imperio Británico difícilmente hubiera dicho algo sobre la libre determinación de los pueblos o la autodeterminación de los pueblos en el siglo XIX ni tampoco en la primera mitad del siglo XX pero a partir de 1960 empiezan a esgrimir la autodeterminación de los pueblos y en este caso como si los malvinenses fueran un pueblo vamos a ver que no como un argumento ese es un nuevo argumento su nueva bandera es esa y cuando necesitan utilizan las otras los títulos históricos mencionamos recién las protestas argentinas y como no pudieron ser encaminadas en un ámbito bilateral pero a partir también mencionamos de la segunda guerra mundial tenemos un nuevo actor en escena ya había habido algo similar entre la primera y la segunda guerra mundial que es la sociedad de las naciones la liga de las naciones pero a partir de la segunda guerra mundial hay un actor con mayor peso y con mayor importancia en cuanto al valor de sus pronunciamientos que es la organización de las naciones unidas uno de los propósitos por el cual se crea la organización de las naciones unidas y esto es una diferencia con la liga de las naciones es lograr la independencia de los pueblos sometidos a regímenes coloniales la auto también son los pueblos es uno de los principios de las naciones unidas pero vamos a ver y hay que tener bien en claro que no hay que confundir la auto determinación o libre determinación que a los efectos de esta charla vamos a utilizar como sinónimos hay un debate sobre eso pero vamos a usarlo como sinónimo no hay que confundir la auto determinación que pueden tener los pueblos con la auto determinación que invocan los malvinenses los malvinenses son una población implantada me estoy adelantando un poco lo que vamos a ver más adelante pero no son un pueblo en el sentido de la carta de las naciones unidas no son un pueblo sometido a dominación colonial son una población implantada felices de estar bajo el régimen en el que están no son una población a la que vino una potencia colonial y sometió no estaban ahí antes de la llegada de esta potencia colonial ni ellos ni sus antecesores Naciones Unidas como les decía tiene entre sus propósitos lograr la independencia de los denominados ahora en la nueva terminología de la carta de territorios no autónomos o pueblos sometidos a dominación colonial había heredado de alguna manera de la sociedad de las naciones que mencioné antes el régimen de mandatos que se transformó en un régimen de administración fiduciaria que consistía básicamente en administrar ciertos territorios que en su momento después de la primera guerra mundial habían sido quitados a potencias como Alemania digamos que tenía un pequeño imperio colonial en África y en algunos lugares de Asia y sobre todo a Turquía esos territorios fueron sometidos a mandato de ciertos países por ejemplo Siria Líbano a mandato de Francia Palestina a mandato británico Irak a mandato británico y habían de alguna manera adquirido cierta autonomía entre las dos guerras y finalmente rápidamente después de la segunda guerra mundial adquieren la independencia entonces básicamente el régimen de Naciones Unidas se concentra en aquellos países de Asia y de África y algunos pocos países de América sobre todo en el Caribe que todavía eran colonias y entonces establece unas ciertas reglas para lograr esa independencia para lograr culminar con lo que se conoce como proceso de descolonización para establecer esas reglas la Asamblea General que es un órgano principal de Naciones Unidas el órgano en el que están todos todos los que son miembros de Naciones Unidas es el único órgano plenario de Naciones Unidas porque después en los otros se elige un número reducido que es el Consejo Económico y Social tiene 54 miembros el Consejo de Seguridad como mencioné reciente N15 la Corte no es un órgano donde están representados los Estados sino que son individuos por su capacidad jurídica por sus conocimientos jurídicos la Secretaría General es un órgano administrativo con una conducción unipersonal pero este es un órgano en el que están todos y de ahí la importancia de sus pronunciamientos más allá de después si hay alguna pregunta hablaremos del valor jurídico de los pronunciamientos de la Asamblea General pero lo importante es que ahí están todos y ahí se ve la voluntad de la comunidad internacional cuando hablamos de la comunidad internacional ¿dónde podemos identificar su voluntad? bueno precisamente acá donde están todos sentados prácticamente no hay Estados independientes que no sean miembros de Naciones Unidas y por lo tanto no tengan un asiento en la Asamblea en algún tiempo durante mucho tiempo fue un caso paradigmático el caso de Suiza pero Suiza ingresó también a Naciones Unidas ahora pudiéramos hablar del Vaticano de Santa Sede como quieran denominarlo como ejemplo hoy por hoy con el general todo Estado que se independiza solicita y eventualmente obtiene el ingreso a la organización y por lo tanto a la Asamblea en ese espacio plenario en 1960 en el medio de ese proceso de descolonización que muchos pueden identificar históricamente con fechas entre 1948 luego de la independencia de la India de Israel de Siria todos esos que habían sido mandatos y algunas grandes colonias como la que acabo de mencionar de la India en Asia empieza a darse un proceso de independencia sobre todo en África de los cuales a partir del 58 hasta el 62 es el mayor número de independencia de países y por lo tanto solicitudes de ingreso a la Asamblea entonces medio a caballo de ese proceso tal vez llegó un poco tarde digamos la Asamblea adopta la resolución 1514 van a ver entre paréntesis en romano el número 15 ese número en romanos identifica el año en el que fue significa el periodo de sesiones ese periodo de sesiones 15 es fácil digamos determinar cuándo fue 15 desde el 45 desde el 1960 después van a cambiar vamos a ver que las resoluciones a partir de 1974 cambia y el número de sesiones pasa a ser el primer número y el número de resolución del segundo en esta época lo primero es el número de resolución y lo segundo es el número de sesiones la 1514 entre paréntesis 15 romano que es la resolución denominada declaración sobre la concesión de la independencia a los países y los pueblos coloniales en esa resolución se establece la necesidad de poner fin rápida incondicionalmente al colonialismo conservando dos principios fundamentales que debían guiar ese proceso de descolonización el de autodeterminación y el de integridad territorial y esto es importantísimo porque cuando los británicos hablan hablan únicamente de libre determinación más allá de que como vamos a ver de ninguna manera los malvinenses son un pueblo en el sentido de esta resolución no son un pueblo que tiene derecho a la autodeterminación se olvidan además de hablar que en la 1514 donde se establecen estos principios la resolución dice claramente en protección de la integridad territorial de los estados que todo intento encaminado a quebrantar la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la ONU es decir que aunque la libre determinación esté entre los principios y propósitos de la ONU y la integridad territorial por ahí no eso no significa nada porque esta resolución deja en claro que la integridad territorial también es un principio y la violación de esa integridad territorial es incompatible con los propósitos y principios de la ONU no quiero interrumpirte ¿de qué año era? ¿la 1514? 1960 y no hay problema con que interrumpan con lo que haga falta por ahí voy avanzando si alguien necesita en el momento aclarar alguna cosa lo aclaramos ahí si no puede ser al final no hay problema con eso decíamos entonces que esta resolución consagra la idea de que debe culminarse el proceso de descolonización y eso es importantísimo porque lo más importante que es el objetivo de esta resolución es que existe un proceso de descolonización que debe terminar en algún momento no debe haber territorios no autónomos y esa parte también se la olvidan los británicos cuando hablan de esta resolución solamente mencionan un aspecto que es que uno de los principios que debe guiar es la libre determinación se olvidan de que debe terminarse con el proceso de descolonización y por lo tanto debería descolonizarse Malvinas ahora vamos a ver que más adelante la asamblea califica la cuestión de Malvinas como una cuestión colonial especial y particular pero como una cuestión colonial y además se olvidan de que esta resolución también habla del principio de integridad territorial es decir que ellos no podrían a partir de invocar la autonomía la autodeterminación o la libre determinación de una determinada población desgajar territorio de otro estado en este caso territorio de la República Argentina y esto tiene que dar bien claro cuando se habla de la autodeterminación Naciones Unidas la está poniendo en procesos de descolonización no en cualquier proceso si mañana Misiones parece una provincia bien identificable decidiera separarse de la República Argentina y la República Argentina en principio decidiera que no obviamente si estuvieran todos de acuerdo hicieron un tratado y sería la nueva República de Misiones pero en la medida que la República Argentina no estuviera de acuerdo con eso eso no es un ejercicio de autodeterminación aunque hubiera un referéndum de los misioneros y todos estuvieran de acuerdo con independizarse eso no es autodeterminación en este sentido es autodeterminación pero en otros pero no es la autodeterminación que está amparada por Naciones Unidas en un proceso de descolonización porque Misiones no es una colonia argentina Argentina no es una potencia colonial que administra a un pueblo que es el pueblo misionero Misiones es parte de la República Argentina y los misioneros son hoy argentinos de verdad que no es es el caso que quede claro que no es cualquier grupo de personas que deciden que quieren guiarse a través de los distintos métodos que Naciones Unidas vamos a mencionar ahora que les da están amparados por estas resoluciones solamente los pueblos sometidos a dominación colonial ah esto significa entonces que los misioneros no pueden no podrían hacerlo pero no están amparados por estas resoluciones de manera que todo aquello todo aquel grupo de personas que no encaje exactamente en las definiciones de estas resoluciones no puede prevalerse de estas resoluciones podrá invocar otro tipo de argumentos jurídicos pero para decirlo blanco sobre negro una población como la de Malvinas que no es un pueblo en el sentido de la Carta de las Naciones Unidas que no es un pueblo sometido a dominación colonial en el sentido de la resolución 1514 no puede invocar el derecho a la autodeterminación sobre todo cuando es para de alguna manera afectar la integridad territorial de otro estado concretamente de la República Argentina no puede decir yo decido que este territorio que usted Argentina considera suyo me lo voy a quedar para mí porque voy a ejercer la autodeterminación no funciona así de cualquier manera cuando uno lee diarios blogs publicaciones en Twitter o en Facebook sobre todo de los isleños ese es el argumento que usan y cuando habla con los británicos es el argumento que usan como una plancha diciendo acá lo que prima es la autodeterminación de los pueblos y los malvinenses se han expresado en favor de seguir siendo parte del sistema británico bueno no es así por más que uno lo ponga en términos y que cite resoluciones lo que están haciendo es una cita parcial de resoluciones y una cita inadecuada de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965 esta es una resolución general para todo el proceso de descolonización en 1965 perdón me olvidé decirles algo ese mismo año en 1960 la Asamblea dicta una nueva resolución que es la 1541 a veces se confunde porque es 1514 y 1541 1541 para decirlo mejor de la sesión 15 donde establece de qué manera se puede ejercer esa autodeterminación también para que quede claro que descolonización no es sinónimo de autodeterminación es una de las formas en que el proceso de descolonización puede terminar el proceso de descolonización puede terminar devolviéndole al Estado al cual le robaron ese territorio como acaba de ocurrir en el caso de Chavos acaba de ocurrir de una manera de decir la Corte Internacional de Justicia en la opinión constructiva sobre Chavos ha determinado que el Reino Unido debe retirarse de un territorio que desgajó a lo que hoy es la República de Mauricio el Reino Unido obviamente al eso ser una opinión consultiva se ampara en eso que ese tipo de opiniones no son fallos en principio obligatorios y notorios y no lo está cumpliendo pero ese es un ejemplo claro y actual de cómo el proceso de descolonización no necesariamente termina con la autodeterminación sino que puede terminar justamente con el principio de respeto a la integridad territorial con la devolución del territorio al país al cual fue quitado para decirlo mal y pronto si la descolonización fuera a guiarse por la autodeterminación a su vez hay distintas formas en las que esto puede darse y en esta 1541 la asamblea general nos dice cuáles son esas formas un pueblo no es una lista exhaustiva pero nos da modalidades un pueblo podría decidir declararse independiente que es una forma la que nos parece más obvia en general creemos que los procesos de descolonización terminan en que ese pueblo decide su independencia podría decidir transformarse en un estado libre asociado que es una forma de mayor autonomía pero en la cual ciertos ciertas competencias estatales están delegadas en otro lo que antes podía ser algo similar al protectorado ahora tiene una dinamación más moderna y técnica que es el estado libre asociado y el principal caso que ustedes conocen es el de Puerto Rico Puerto Rico no es un país independiente no es una colonia no es un estado de los Estados Unidos es un estado libre asociado es decir tiene todas sus competencias salvo en este caso dos el manejo de las relaciones exteriores como hablábamos antes y que lo tiene Estados Unidos y la defensa y otra sería pasar a ser parte del territorio de la metrópoli inclusive estos tres ejemplos de estas tres modalidades que la asamblea general da en la resolución 1541 han sido justamente el menú de opciones en distintos previsitos en distintos territorios por ejemplo en Puerto Rico acabo de mencionar a intervalos regulares se celebran previsitos o referéndum respecto de qué quiere hacer el pueblo puertorriqueño en este caso sí es un pueblo nadie contesta digamos nadie protesta respecto del carácter del pueblo de la población de Puerto Rico qué quieren hacer respecto de su autodeterminación quieren declararse independientes quieren seguir siendo un estado libre asociado o quieren ser parte del territorio en este caso de la potencia controlante que sería Estados Unidos quiere ser un estado más una estrellita más en la bandera a nosotros nos parecería con toda nuestra historia con todo el bagaje que nosotros tenemos que la solución más obvia sería querer la independencia sin embargo de las tres opciones es la que menos votos logra la que más votos logra y ahí nomás de querer integrarse como un estado más de los Estados Unidos es mantenerse como estado libre asociado lo mismo pasa en otro lugar que es Nueva Caledonia que es parte del imperio colonial francés en general cada tanto se celebra en principio y no gana el partido independentista sino que gana el que quiere seguir en la situación de estatus quo actual bajo la dominación francesa de cualquier manera esa resolución 1541 de alguna manera juega sobre la otra y nos reafirma que la única forma determinada con la descolonización no es la autodeterminación que hay otras por ejemplo el principio a la integridad territorial de un estado el principio al respeto a la integridad territorial de un estado en 1965 tenemos una resolución que es importantísima para nosotros porque esta ya es directamente sobre Malvinas todas estas que les mencioné recién eran resoluciones en general sobre el proceso de descolonización pero en 1965 vamos a tener una resolución directamente sobre Malvinas que es la 2065 o 2065 para decirlo mejor y entre paréntesis van a ver que dice 20 es el periodo 20 de secciones 1945 que es la creación de las secciones más 20 nos da claramente que esta es una resolución del año 65 lo cual lleva un montón de confusiones por ahí he visto 20 barra 65 creciendo que el segundo 65 es el año no es la 2065 de la sección 20 es decir del año 1965 esta resolución se sigue de una discusión en la asamblea en la cual el representante argentino José María Arruda digamos el embajador ante Naciones Unidas por decirlo técnicamente el representante permanente de la República Argentina ante la Organización de Naciones Unidas en virtud de una serie de declaraciones de la delegación británica en la que se mantenían en sus 13 diciendo que acá no había un problema se acuerdan que hace un rato les dije que la oposición británica pasó a ser sentarse en una situación de hecho y decir que no había ninguna controversia a pesar de que en su momento el propio ministro de Naciones Exteriores había dicho que era una cuestión pendiente después cambiaron de libreto y pasó a decir que ahí no había ninguna controversia que los derechos británicos eran indiscutibles que la gente que vivía ahí ya estamos en 1965 y ahí ya empieza a tallar esto de la autodeterminación querían ser británicos entonces que no había nada que discutir y que argentinos no tenían ningún título sobre las siglas que en todo caso había habido unas discusiones con los españoles pero que entre Argentina y el Reino Unido no había habido ningún tipo de discusión por lo tanto no había controversia no había nada que sentarse a negociar bueno en 1964 el delegado argentino hizo una famosa locución que se conoce hasta el día de hoy como el alegato ruda en la cual hizo toda una exposición mucho mejor y más detallada de los títulos que yo acabo de hacer al principio que la República Argentina tenía que al principio España tenía y que la República Argentina había heredado y además lo que Argentina había sumado desde su independencia esto provoca justamente que haya que cambiar digamos ese enfoque que mantenían los británicos y que en el año 65 la Asamblea General votara abrumadoramente esta resolución que les digo en la cual se reconoce ciertas cosas lo primero es que se define a la cuestión Malvinas como una situación colonial una situación colonial especial y particular que tiene que ver no se incluyó ahí pero que tiene que ver un poco con lo que dijimos hace un rato la población originaria fue retirada por completo y fue suplantada por una población implantada por la potencia colonial lo más importante lo más importante para nosotros es que se reconoce la existencia de una disputa o sea que todo eso que dicen que decían acá no hay controversia acá no hay disputa nosotros no tenemos nada que hablar desde ese momento se cae la Asamblea General de Naciones Unidas el órgano plenario del principal organismo internacional la voz si se quiere de la comunidad internacional había dicho y ha dicho hasta el día de hoy que existe una disputa fin de la discusión respecto de eso existe una controversia entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y además invita a los dos gobiernos a proseguir negociaciones para encontrar una solución pacífica y esto es fundamental teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas es decir ¿qué significa este párrafo? por un lado que las partes son los dos gobiernos por un lado obviamente que los invita a negociar no es simplemente que la Asamblea dice acá hay una controversia listo y arréglense no invita a negociar para solucionar esta controversia si hay una controversia una versión encontrada sobre algo debe encontrar una solución sobre todo aquellas controversias que más le interesan a la organización son aquellas que pueden poner en peligro la paz y la seguridad internacional y esta podría haberlo sido de hecho en su momento hubo una cuestión como usted conoce en la guerra de Malvinas que afectó la paz y la seguridad internacional pero más allá de eso en 1965 cuando eso estaba lejos de ocurrir la Asamblea determinó que había una controversia segundo que las partes de esa controversia eran la República Argentina y el Reino Unido con lo cual quedan afuera los isleños los isleños los habitantes de las islas no son parte de esta controversia y por lo tanto no tienen nada que hacer en una mesa de negociación de nada que tenga que ver con Malvinas cuando a veces obviamente no se negocia la soberanía hasta el día de hoy porque los británicos no quieren pero hay distintas negociaciones que tienen que ver con Malvinas no negocia vuelos por ejemplo bueno toda negociación que tenga que ver con Malvinas está relacionada con la disputa de soberanía por lo tanto en toda negociación relacionada con Malvinas como está relacionada con la disputa de soberanía y en esa disputa las partes solamente son el Reino Unido y la República Argentina los isleños no tienen paciencia no tienen nada que hacer puede haber un isleño como miembro de la delegación británica puede ser pero no como si fuera en una parte autónoma no puede haber un delegado oficialmente sentado como representante del ilegítimo gobierno Eugenio recién vos comentabas o yo entendía así perdón que en la resolución esta creo que era la 20 habían dicho que se tenían que tener la ONU dice que se tenían que tener en cuenta los intereses de los isleños o sea no eran partes pero hay que tener en cuenta los intereses de ellos o no exactamente bueno piense que la la formulación original cuando Argentina presenta este proyecto de resolución y se ve que va a obtener el apoyo insuficiente como para ser aprobada todo esto es un proceso de negociación dentro de la asamblea que lleva sus semanas sus meses cuando los británicos empiezan a tratar de modificar el texto y empiezan a tratar de decir que el proceso debía guiarse por la autodeterminación o que debía tener en cuenta la voluntad de los habitantes o que debía consultarse a los habitantes en una negociación cuando uno quiere que algo se apruebe y hay algunos países que tienen un pie en cada lado o sea por un lado apoyan a Argentina pero también tienen intereses con los británicos o con quien pueda en cualquier tipo de resolución para obtener el apoyo de esos países los votos para que estas resoluciones sean aprobadas en este caso la 2065 de 1965 se necesitó hacer ciertas concesiones pero se logró que entre esas concesiones por ejemplo que se mencionaran los habitantes no se dijera nada sobre la autodeterminación no se dijera nada de que eran un pueblo ni siquiera una población simplemente son habitantes y eso es un concepto jurídico totalmente distinto porque los habitantes de por sí no tienen ningún derecho dentro del proceso de descolonización por ejemplo no tienen derecho a la autodeterminación son habitantes y sobre todo se cambió de deseos o voluntad de los habitantes por intereses para explicar la diferencia siempre doy este ejemplo pero es bastante claro si uno le pone un chico hace 20 chocolates arriba de la mesa sus deseos pueden ser querer comérselos todos sus intereses claramente no porque va a terminar mal digamos si es eso y digo chocolate para decir otras cosas peores que podría decir respecto a adolescentes y otro tipo de sustancias pero bueno en principio no necesariamente los deseos coinciden con los intereses uno podría pensar que sí pero los intereses de los habitantes de las islas en la forma en la que está interpretada la resolución podrían canalizarse a partir de la restitución a la plena soberanía de la República Argentina con la salvaguarda de ciertas situaciones que ya tuvieron preservar obviamente sus derechos de propiedad como es obvio la República Argentina preserva sus derechos propiedad en todo su territorio y las Malvinas son su territorio pero alguna situación especial que pudieran querer mantener por ejemplo el uso del lenguaje o cierto tipo de educación o cuestiones que tuvieran que ver con comunicaciones con la religión lo que fuera eso podría tener en cuenta sus intereses o ciertas cuestiones que tuvieran que ver con su participación en sociedades que administran recursos económicos de la ciudad lo que fuera eso hace a sus intereses y eso Argentina está comprometida de hecho tan comprometida está que figura en nuestra Constitución Nacional ahora desde la Reforma del 94 en la cláusula transitoria primera ¿se usó esta resolución? esa es una pregunta que a veces me hacen bueno pues esta resolución está ahí pero ¿alguna vez se hizo algo? sí se hizo algo desde 1965 empezó a haber una serie de negociaciones entre los británicos y los argentinos y algunas cosas se hicieron pero bueno ninguna de ellas llegó a un puerto en 1968 hubo un texto de un memorándum de entendimiento en el cual había un reconocimiento de soberanía argentina con salvaguardia por los habitantes como la que acabo de mencionar inclusive se inicialó pero después por presión del lobby leño quedó en la nada en 1971 o sea estamos hablando de años muy cercanos a la 2065 la 2065 fue a fines del 65 y esto fue a mediados del 68 69, 70 dejado de lado la posibilidad del memorándum del que les había hablado se hicieron ciertos acuerdos para mejorar las comunicaciones entre las islas y el continente no se olvide nunca cuando hablamos de las islas a veces uno lee por ahí entre Argentina y Malvinas no, Malvinas es Argentina entonces cuando hablamos con propiedad tengo que decir entre las islas y el continente o entre el territorio de Malvinas y el territorio continental se hicieron ciertos acuerdos de comunicaciones que algunos recordarán había vuelos del ADE que iban a las islas a partir de esos acuerdos inclusive se estableció un muelle para combustibles que era administrado por YPF yo conozco gente que vivía ahí inclusive en esa época trabajaba para YPF o trabajaba para el ADE no conozco a esa gente o a algunos de ellos pero conozco a varios de sus hijos que me llamó la atención encontrarme en los distintos ambientes y me decían ah, sí que vos estás en Cancillería yo vivía en Malvinas mucho tiempo yo decía como alguien que tiene mi edad o un poco menos vivió en Malvinas entonces me contaban ese tipo de cosas vivía en esa época a partir de esos acuerdos que son los que inauguraron la cláusula que se conoce hasta el día de hoy como el paraguas de soberanía una cláusula según la cual ninguna acción que ejerza las partes en virtud de ese acuerdo puede mejorar o empeorar sus derechos sobre los territorios en disputa lo cual el hecho mismo de que estén esas cláusulas reafirma algo que ya había quedado establecido en la 2065 que esos son territorios en disputa y que hay una controversia en el 74 inclusive hubo una propuesta de condominio de administración conjunta en el 80 hubo negociaciones sobre una especie de arriendo de la ciudad bueno, todo eso quedó en la nada como ustedes saben por el conflicto del 82 el conflicto del 82 pero no no tuvo digamos cero impacto el hecho que Argentina hiciera todas estas cosas que favoreciera la situación de los isleños a partir de esta mejora en las comunicaciones es que varios de ustedes lo saben esto pero antes de la guerra los isleños están totalmente aislados en el más puro sentido por donde lo hablaban no es simplemente porque era una isla sino porque realmente la economía británica al gobierno británico no les prestaba demasiada atención eran un lugar muy marginal dentro del imperio tenían algún valor más que nada por una cuestión de seguridad por el control de ciertos pasos marítimos pero tampoco tenía una guarnición demasiado alta y la posibilidad de explotación de recursos económicos era toda muy eventual en aquel momento lo único que tenían era la explotación de ganado o vino que les servía para su manutención entonces era realmente muy marginal entonces para la situación de los isleños lo que ocurrió en la década del 70 sobre todo fue muy beneficioso y el reconocimiento de esa actuación de la república argentina la asamblea general dictó una resolución que es la en 1976 es la 31 49 acá ya había cambiado como les dije la forma de denominar las resoluciones entonces el primer número 31 es el periodo de sesiones 49 es el número de resolución que es 31 más 45 nos dicta que esto fue en el 76 49 es el número de la resolución la 31 49 lo que hace es reconocer los esfuerzos realizados por Argentina para avanzar en el proceso de descolonización así como las acciones tomadas para promover el bienestar de los isleños e insta a las dos partes y esto es fundamental para nosotros a partir de ese reconocimiento a que se abstenga a adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas se estén atravesando por el proceso recomendado por la asamblea ¿qué quiere decir todo esto? ¿qué es el proceso recomendado por la asamblea? el proceso de negociación de la 2065 esto reafirma una vez más que ese proceso existía que estaba en curso que no es que no se estaba negociando que estaba en curso y que había acciones y que lo que le pide la asamblea a las dos partes una vez más la Argentina y el Reino Unido es que no hagan nada unilateralmente que pueda modificar la situación ¿qué podría ser algo que modificara la situación? por ejemplo lo que ha hecho posteriormente el Reino Unido después del conflicto establece una gran base militar por ejemplo fomentar la explotación económica de las áreas en disputa eso es un acto unilateral que modifica la situación y por eso cada vez que el Reino Unido hace alguno de estos actos nosotros salimos a protestar como violatorios o como contrarios a la resolución 3149 posteriormente esto es 1936 como ustedes saben en 1861 el conflicto modifica la situación de hecho en las Islas Marías en el sentido de que el Reino Unido modificó por ejemplo la situación de ciudadanía de los isleños modificó el régimen de comunicaciones empezó a establecer vuelos a través de la Isla Ascensión les dio algunas facilidades respecto de la explotación de sus recursos en particular de uno la pesca al darle la facultad a los isleños para emitir licencias de pesca los isleños se lanzaron a hacer esto en toda oportunidad que tuvieron y eso obviamente incrementó sus ingresos pero eso es la situación de hecho modificó la situación jurídica que es lo que el hecho de la guerra cambió todo y ahí perdimos todos los derechos de ninguna manera hasta el punto no modificó que ese mismo año hubo una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que refrenda la 2065 yo me olvidé decirles esto pero casi todos los años después de 1965 la Asamblea General reiteró la resolución es decir que no es una única resolución de decir no esto es algo antiguo de 2065 no durante todos los años la Asamblea General reiteró la resolución hasta 1988 en el cual el tema dejó de tratarse en la Asamblea y empezó a tratarse en un órgano subsidiario de la Asamblea que es el Comité Especial de Descolonización conocido como C24 por la cantidad de esos miembros que reitera también todos los años o casi todos los años en algún año no sesionó pero en todos los años que sesionó reitera una resolución en la que insta a las partes a reanudar las renegociaciones es decir reproduce la 2065 entonces no es que es algo de 1965 es algo que ocurre todos los años de este momento y en el año 82 para aquellos que dicen bueno se modificó la situación jurídica no como les dije entre el 82 y el 88 siguió habiendo resoluciones de la Asamblea diciendo lo mismo que la 2065 y además la del propio año 82 que es la 37 9 o sea la resolución 9 del periodo de sesiones 37 que es de noviembre del año 82 muy posterior al conflicto le pide además al secretario general de las Naciones Unidas que emprenda una misión de buenos oficios y pasa a explicar qué es esto de los buenos oficios así como hay distintos modos de adquirir un territorio hay distintos métodos pacíficos para solucionar la controversia Naciones Unidas y en general el derecho internacional solamente amparan los medios pacíficos para solucionar las controversias y estos medios pueden ser recurrir a un tribunal permanente que son medios jurisdiccionales ir a un juez o a un tribunal como puede ser la Corte Internacional de Justicia o ir a un tribunal arbitral que es un tribunal que se compone para ese momento para esa situación o llamar a una mediación a un mediador que puede ser una persona o una entidad que es un comité internacional de la Cruz Roja podría mediar a un papa o la santa sede podría ser o un presidente de un país o llamar a una investigación cuando la controversia es sobre cuestiones de hecho hay comisiones que se llaman de fast finding o comisión de encuesta o comisiones de investigación que se dedican a eso uno podría y otro de los métodos pacíficos es el que se conoce como buenos oficios en los buenos oficios hay un tercero igual que en la mediación pero el tercero no les acerca una solución no les dice estuve pensando en la controversia vi todo el material que ustedes me dieron y la solución para mí es esta tómenla o déjenla como quieran depende si han acordado que lo que diga el mediador va a ser vinculante o no para las partes en los buenos oficios el tercero lo único y que no es poco en una situación como la nuestra en la que los británicos no quieren sentarse lo único que hacen los buenos oficios del tercero es acercar a las partes para que negocien entre sí y una vez que eso ocurre una vez que las partes han decidido a venirse a lo que les dice el tercero y se sientan a negociar a partir de ahí el proceso se encamina como otro de los métodos pacíficos que es la negociación bilateral que es el más obvio de los métodos pacíficos de solución de controversia bueno se le ha pedido al secretario general a partir de 1982 y esa solicitud se viene reiterando la asamblea se lo pidió y nosotros se lo pedimos cada tanto digamos que ejerce esos buenos oficios es decir que acerque a las partes para que se entienda es como cuando dos amigos están peleados y viene un tercer amigo lo junta a uno café dice miren muchachos no se ponen por esto siéntense yo lo dejo acá ya ven entre ustedes yo me voy el tercero entonces abandona eso es lo que se les pide digo esto porque hay una confusión respecto de que el secretario general debería mediar entre las partes la mediación es otra cosa es otro método esto es muy importante en una situación como la nuestra pero no es una mediación ¿por qué es importante? lo repito porque acá hay un llamado de la comunidad internacional a partir de una resolución de la asamblea a que las partes se sienten a negociar y una de ellas no quiere hacerlo entonces la asamblea también le pide a un tercero en este caso el secretario general de Naciones Unidas que los ponga de alguna manera en situación de negociar los británicos ante cada llamada de los distintos secretarios generales que han pedido esto se niegan obviamente ¿de qué manera se niega uno en el ámbito de la política internacional? no contestando o contestando cualquier cosa si uno dice quiere sentarse a negociar y uno dice son las 19.09 eso significa uno uno no dice nunca que no blanco sobre negro salvo en algunos casos en los que uno quiere dejar bien establecido una determinada situación pero los británicos simplemente no responden o responden de una manera muy elíptica a estos llamados a la negociación en general en los últimos años han reforzado en esas respuestas el hecho de que los isleños ya se han pronunciado y que acá no hay nada que sentarse a negociar porque ellos inclusive han organizado un referéndum donde por mayoría amplísima han decidido seguir perteneciendo a la corona británica como ustedes saben esos referéndums no tienen ningún tipo de validez no ha sido monitoreado por Naciones Unidas y no es más que el ejercicio de la voluntad de una población implantada que no configura un pueblo desde el punto de vista del derecho internacional entonces el conflicto no cambió nada las negociaciones posteriores una vez que se reunieron las relaciones sobre ciertos aspectos en particular que son conservaciones de recursos pesqueros sobre actividades de costa afuera las de comunicaciones las de el cementerio de Malvinas las de desminado han sido todas hechas bajo entendimientos provisorios sobre cuestiones de soberanía es decir bajo paraguas de soberanía con lo cual tampoco estos actos modifican la situación en materia del reclamo de derechos en la que la situación jurídica está cristalizada en la que hemos descrito ¿cuáles son los argumentos británicos? hasta que hemos expuesto los argentinos reitero en principio se basaban en algunas disquisiciones históricas durante algún momento en su situación de fuerza y últimamente en las últimas décadas han incorporado la supuesta aplicación del principio de libre determinación a los habitantes de las islas en general cuando uno va a negociar con ellos dicen que los deseos de los isleños son supremos frase que no sé de dónde viene obviamente cada uno puede decir lo que quiere decir y puede escribir lo que quiere escribir el papel soporta todo pero no tiene ningún sustento jurídico porque ninguna resolución de todas las que ha dictado la asamblea general de las Naciones Unidas habla de los malvineses de los isleños como un pueblo ninguna le otorga ningún tipo de derecho a la libre autodeterminación más aún en su momento en el año 85 cuando los británicos expresamente quisieron poner en las resoluciones que todos los años instaban a la reanudación de las negociaciones entre británicos y argentinos quisieron poner expresamente el tema de la autodeterminación la asamblea general lo rechazó por una amplia mayoría de manera que no es que la asamblea general se le pasó el tema de la autodeterminación no se puso en su momento a propósito porque no se consideraba a los isleños como un pueblo no se los consideraba como un sujeto que tuviera el derecho a la autodeterminación y además cuando se intentó aclarar eso la asamblea lo rechazó expresamente en forma clara y contundente para dejar en claro ¿por qué no es aplicable el derecho de la libre determinación? solamente se aplica a sujetos reconocidos como pueblos que no es el caso la población que habita en Malvinas no es reconocida como un pueblo por ninguna resolución ni las que mencioné ni ninguna otra de las Naciones Unidas si hablamos de un derecho a la libre determinación en todo caso es un derecho que debió haber ejercido el pueblo que fue expulsado por la dominación colonial que es el pueblo que fue expulsado en 1933 y de hecho no los quiero confundir con esto pero hay algunas elaboraciones muy recientes que dicen que Argentina en vez de oponerse a cada mención al principio de la autodeterminación debería analizar si no darle una toma de lluvia y hacer una vuelta sobre eso es decir hablemos de la autodeterminación pero la autodeterminación que corresponde acá no es la de los isleños ni de los británicos sino la de los argentinos ¿cómo quieren los argentinos que ese pueblo que ha sido desgajado de su integridad territorial sea gobernado? eso obviamente está en debate doctrinal en este momento no nos quiero confundir con eso pero les digo que está ahí por si lo ven en algún lado como decía ninguna resolución hace referencia a la libre determinación y las Naciones Unidas además en todas sus resoluciones identifican dos partes a la Argentina y al Reino Unido además de Naciones Unidas bueno por esto lo logramos en su momento logramos repetirlo en distintas resoluciones pero el resto dicen otras cosas no en distintos foros multilaterales Argentina logró un reconocimiento similar o inclusive superior obviamente depende del foro no es lo mismo el Marcosur donde son todos estados vecinos socios amigos que reconocen no solamente la necesidad de negociar sino que reconocen los derechos de Argentina sobre las Malvinas para decirlo rápidamente dicen las Malvinas son argentinas y por eso los británicos tienen que sentarse a negociar sino que hay otros foros donde porque están obviamente países que tal vez tengan una posición más favorable a los británicos lo que se ha logrado es al menos un llamamiento concreto a las negociaciones entre estos foros están la OEA el grupo de los 77 China que son 134 países es un grupo muy importante de actuación inclusive en todos los ámbitos de Naciones Unidas la CELAC que es la comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños obviamente están los caribeños ahí los caribeños tienen una relación especial con los británicos entonces a veces es difícil obtener un reconocimiento del reclamo de soberanía pero sí del llamado de la negociación el sistema de integración centroamericano el SICA reconoce tanto los derechos como el llamado a la negociación la Cumbre Iberoamericana la Cumbre América del Sur y Países Árabes la Cumbre América del Sur y África el Grupo de Río la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur la Organización Latinoamericana de Energía son todos organismos donde o bien se reconoce de acuerdo a la cantidad y la composición de miembros que tenga los derechos de la Argentina sobre Malvinas sino por lo menos en todos ellos la necesidad de que las partes del Reino Unido y la República Argentina se sienten a reanudar las negociaciones de soberanía creo que me extendí bastante más de los 40 minutos que me han hecho no sé si hay preguntas que quieren hacer hay algunas preguntas que hicieron en el chat ¿Querés? ¿Te las busco? Las estoy leyendo a ver Algunas tienen que ver con cuestiones organizativas que en todo caso después me imagino que desde UNIPE podrán Sí, ahí le acabo de decir más disponibles en el canal de YouTube Sí, sí Pero otras tienen más que ver con la presentación La primera que veo acá es sobre la importancia de la ampliación de la plataforma en el plan internacional a la cuestión Malvinas No es tanto que la plataforma se ha ampliado sino que hemos logrado determinar después de un trabajo de décadas ustedes van a tener una exposición sobre la plataforma continental que les sugiero que la aprovechen porque la persona responsable tanto de la Comisión para la plataforma como de esa exposición que en particular que la doctora Frida Maffielter es una evidencia en el tema y ha estado trabajando con esto durante años es una verdadera política de Estado y lo que ha logrado es determinar el límite exterior de nuestra plataforma continental la Comisión a través de sus trabajos trabajos técnicos de exploración de trabajos jurídicos y luego presentarla en los órganos competentes de Naciones Unidas en este caso ¿cuál es la relación entre la ampliación o en realidad la determinación definitiva del límite exterior de nuestra plataforma continental? Por supuesto que está relacionada y por supuesto que favorece nuestros reclamos como les dije antes cuando uno tiene una controversia sobre un determinado territorio tiene distintos títulos uno de esos títulos tiene que ver con la continuidad con la contiguidad es decir la proximidad respecto de un determinado territorio la contiguidad en el sentido que sea la continuación de un determinado territorio todos esos títulos se ven en conjunto y por supuesto que tiene importancia digamos el hecho de que un Estado tenga una suma de esos títulos y no sea una cosa antojadiza de manera que por supuesto pero más allá de los títulos para Marlina la determinación del límite exterior de la plataforma continental tiene una enorme importancia en sí misma que yo les sugiero que aprovechen esa posición que van a tener para abrirse justamente a todos los aspectos que van más allá justamente de la cuestión Marlina los tratados la siguiente pregunta es los tratados comerciales que poseen los isleños con otras potencias deberían ser respetados en caso de la restitución del territorio a ver hay tratados o mejor dicho acuerdos comerciales que de alguna manera benefician a los isleños en algunos casos son instrumentos contractuales en otros casos son instrumentos que tienen que ver con el derecho internacional es decir verdaderos acuerdos internacionales firmados obviamente por el Reino Unido y no por el gobierno legítimo de las islas y respecto a si deberían ser respetados en el caso de la restitución esto va más allá de eventos de los tratados o acuerdos sino todos aquellos beneficios que por la vía que fuera podrían haber llegado a tener los isleños si hubiera una negociación por supuesto que eso estaría en la mesa y esto obviamente no podemos anticiparnos a que diría la delegación argentina pero uno podría pensar que si se llegara a esa negociación obviamente tratar de que se respetaran los intereses como dice nuestra propia constitución podría llegar a incluir algunos de estos beneficios económicos y si ello pudiera ser beneficioso para que las negociaciones llegaran a buen término sería algo que seguramente estaría en la mesa pero obviamente no estamos adelantando demasiado a la posibilidad de que existan las negociaciones y cuáles podrían ser los elementos de esa negociación esto sin duda podría ser uno que podría resultar para apalancar de alguna manera la negociación en un sentido u otro ¿la cuestión del Brexit tiene algún impacto en la situación jurídica? bueno, sí tiene un impacto respecto de que en los acuerdos entre el Reino Unido y la Unión Europea no se ha incluido a las marinas como territorio de ultramar lo que no significa que en el futuro no pueda haber negociaciones entre esas dos partes para obtener ese reconocimiento y por eso tenemos que estar como país alerta en cada situación y negociar y hablar con cada uno de estos países miembros de la Unión Europea para que si eso se intenta sea rechazado desde el punto de vista no jurídico sino desde el punto de vista económico también tiene acá la pregunta es sobre el aspecto jurídico pero desde el punto de vista económico tiene también una incidencia que tiene que ver con que el destino principal la principal producción económica de los habitantes de las islas es la pesca es la concesión de licencia de pesca y de ahí obtienen la mayor parte de sus ingresos y a su vez el principal destino de esa pesca es la Unión Europea por lo tanto tienen un enorme problema en este momento que están viendo de qué manera obtener una solución habiendo intereses económicos a juego entre ellos los de las empresas que pescan ahí particularmente las de la Unión Europea que pescaban ahí a partir del ingreso sin aranceles a la Unión de la pesca en aguas argentinas ocupadas legítimamente es España entonces hay empresas españolas que están obviamente haciendo un lobby y obviamente los isleños también para obtener una solución a los inconvenientes económicos pero desde el punto de vista jurídico es la situación es la que analizaba ante la restitución del territorio ¿se puede pedir una compensación económica para Argentina? Sí, por supuesto uno puede pedirlo todo pero como dije antes cuando uno va a sentarse en una mesa de negociación tiene que tratar de analizar previamente qué argumentos pueden llevar adelante en la negociación y cuáles podrían llevar a entorpecerlos y nuestro objetivo de máxima es recuperar algo que nos ha llevado tanto tiempo y que además ha costado la vida a los argentinos inclusive y eso implicará renunciar por ejemplo a la posibilidad de obtener una compensación económica por la compensación legítima durante tanto tiempo o por la explotación de algún recurso durante determinados años eso es algo que la eventual delegación en su momento y más que la delegación en sí quien estuviera conduciendo las relaciones exteriores de la República Argentina es decir el gobierno de ese momento deberá determinar y deberá poner una balanza acá hay una pregunta sobre los servicios prestados YPF conexiones aéreas la construcción del aeropuerto si tiene algún impacto en cuestiones jurídico-políticas como el alegato ruda el alegato ruda es previo a estos acuerdos y a estos hechos que fueron en la década del 70 el alegato ruda es 1964 si tienen algún impacto suman a los argumentos dados en en su momento me veo medio congelado no sé si me oyen si bien la imagen me tengo congelada pero bueno por lo menos la voz no escucha les decía que suma más que nada a la buena voluntad de la República Argentina frente a los isleños frente a la situación de los isleños y frente a la necesidad de tener una negociación que respete sus intereses desde ese punto de vista y por supuesto que suma y como les dije ha sido reconocido a tal punto que en el año 76 se dictó la 31-49 que reconoce esos esfuerzos hechos por Argentina es decir que pone una base a más le da un argumento más en favor de la oposición argentina y además fue digamos la piedra el punto de partida para que la propia asamblea dijera a partir de eso de ese reconocimiento que las partes debían abstenerse de adoptar medidas unilaterales que pudieran empeorar la situación del proceso de negociación que se había iniciado a partir de la 2065 así que sí que tuvieron un efecto jurídico importante no solamente práctico-político sino también desde el punto de vista jurídico hay una pregunta sobre si favorece de alguna manera los reclamos argentinos todo lo que se hace en el pleno cultural educativo por visibilizar y tener siempre presente la cuestión Malvinas como también la inclusión de las Malvinas en el pasaporte documentos oficiales cartografía oficial etcétera por supuesto por supuesto el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas las aguas del sur las aguas del sur los espacios marítimos circundantes es como se dice siempre una política de Estado no puede haber una política de Estado sin que uno de los elementos del Estado que es la población lo tenga incorporado como justamente una política a continuar independientemente de quien esté a cargo del manejo de las relaciones exteriores del país entonces para que eso pueda ocurrir es imprescindible que en los planes culturales que la gente lo tenga presente porque uno cree realmente que el reclamo está presente y de hecho uno puede verificar que el Estado o sea uno puede si uno va a cualquier población de la Argentina yo recorrido muchísimo la Argentina por distintos motivos si hay una población que tiene 100 habitantes tiene seguramente un busto de San Martín y un monumento de las Malvinas no hay ninguna población que no tenga vivo el recuerdo del progresivo desde las ciudades más grandes hasta las más chicas todas tienen si tienen algún monumento recordatorio tienen eso la constitución de Malvinas está viva pero tiene que estar más viva y sobre todo más que mantenerla viva como reclamo es muy importante este tipo de acciones como las que ustedes están emprendiendo acá que son acciones de difusión para evitar que el pueblo que la población que la gente en general pueda ser confundido con argumentos cada tanto si bien uno en general se encuentra con argentinos que solamente piensan en hacer valer nuestros derechos y llevarlos hasta las últimas consecuencias cada tanto uno se encuentra con algunos que no y los que les dicen que no los argumentos que suelen utilizar son por ejemplo el de la autodeterminación dicen bueno ellos ya eligieron ya decidieron entonces este tipo de actividades donde uno les tiene que quedar bien en claro en qué consiste el principio de autodeterminación y qué límites tiene y quienes no pueden ejercerlo quienes no pueden invocarlo como por ejemplo el pueblo la población perdón la población de los habitantes de Malvinas es importantísimo y por eso toda actividad de difusión toda actividad en el plano cultural educativo que sirva para desestimar estos argumentos y que nuestra propia gente al menos mande diciendo cosas que no son y sentando el sedimento de argumentos que solamente sirven a los británicos es fundamental así que las acciones en general en el plano cultural educativo son importantísimas y nunca son pocas siempre hay que seguir incrementándolas hay que seguir poniéndolos en los programas educativos hay que tratar de transformarlo en una en un punto en cualquier currícula de cualquier carrera que pudiera tener algún punto de relación porque si bien como digo la vocación por Malvinas está en general en el pueblo argentino los argumentos con los que puede rimirse a veces no están del todo bien difundidos y entonces en alguna conversación he visto a nuestros criollos por ahí van a tratarse con alguno que les sale con algún argumento pseudo jurídico más que nada por falta de información los descendientes de la familia Bernet y Sainz no podrán validar los argentinos que fueron desplazados tanto los los Bernet como los Sainz toda la población argentina en su momento en la Malvinas que fueron desplazados tienen además de sus derechos propios derechos que generan para la República Argentina como población desplazada no hace falta y esto también es algo que en su momento se habló que las personas en sí ejerzan como particulares esos derechos más allá de que si quisieran obviamente podrían iniciar las acciones que correspondieran otras que por ahí no corresponden sino que han generado como población argentina expulsada un derecho para toda la República Argentina como entidad es decir mi población fue expulsada yo reclamo como República Argentina es decir que más allá de que podrían hacer sus reclamos en forma particular y ahí el problema es otro el problema es de qué manera podrían los derechos particulares que ustedes saben tienen un régimen distinto de los derechos que pueden tener los estados me acuerdo que en el año 82 escuchaba cosas en pleno conflicto de Malvinas que esa decisión se tomó porque si no iban a prescribir los derechos argentinos que como que había una prescripción de 150 años que iban a ocurrir en 1983 bueno eso es un delillo no existe ese tipo de prescripción en la medida que un estado haga valer sus derechos en cada oportunidad que tenga esos derechos no caen lo que no ocurre con las personas en el caso de las personas por una cuestión de seguridad jurídica los derechos sí prescriben en un determinado periodo de tiempo que son distintos de acuerdo al derecho del que estemos hablando o de la acción que estemos hablando caducidad prescripción de manera que los particulares podrían encontrar dificultades en hacer prosperar sus acciones que la república argentina como estado no porque como les dije los estados mantienen vivos sus derechos en la medida en que hayan querido mantenerlos vivos y la república argentina ha querido mantener vivos esos derechos desde que surgió a la faz de las naciones a principios de los 70 se negoció una co-soberanía entre la Argentina y el Reino Unido hubiera sido posible esa co-soberanía se podrá reflotar algún día se podría reflotar algún día bueno esa co-soberanía es uno de los intentos de acuerdo que les mencioné fin del 70 1980 fue cuando se terminó de cerrar en el sentido negativo esa negociación y había esa idea digamos de una soberanía compartida inclusive se hablaba de cómo iba a ser si la Gran Balbina para uno o la Soledad para el otro si un condominio de todo el territorio una co-administración como ha habido en otros territorios entre Francia y el Reino Unido por ejemplo en las Nuevas Evias en su momento si podría haber prosperado bueno obviamente con el Diario Luna es como decir que no prosperó digamos por distintos motivos que básicamente son siempre los mismos en su momento Lobisleño y hoy además al Lobisleño se le suma como ha crecido digamos la posibilidad de producción económica de las siglas a partir de la pesca y de ganancia económica hay un Lobisleño también en el Reino Unido en la Gran Bretaña que es muy fuerte entonces si en aquel momento el Lobisleño fue suficiente para voltear es de pensar que tal vez hoy por hoy también sería difícil pero es algo que les podría intentar en la mesa de negociación uno pone todo lo que más tarde o más temprano va a llevarlo al objetivo que uno busca el objetivo que uno busca es la soberanía plena de la República Argentina la soberanía de la República Argentina sobre las Malvinas la Georgia del Sud la Sangue del Sur los espacios marítimos sin cuidar no está en duda para nosotros lo que estamos en discusión es el ejercicio pleno de la soberanía porque sus territorios están ilegítimamente ocupados entonces si nuestro objetivo es llegar a la soberanía plena y para eso uno entiende que tiene que pasar por algunos pasos o para eso la contraparte solamente le da esos ciertos pasos bueno llegado el caso habrá que analizarlo que la toponimia criolla y española en las islas que no pudo ser desplazada constituye un fundamento de soberanía está bien la pregunta la toponimia en sí no es un argumento no es uno de los títulos de los que mencionamos al principio como el descubrimiento la ocupación efectiva la cesión protectada la compra de un estado a otro como fue el caso de Alaska la toponimia en sí no es un argumento no es un medio digamos por el cual un estado pueda adquirir un territorio es si se quiere un argumento histórico que refrenda el hecho de que hubo una ocupación efectiva española y argentina porque esos topónimos están ahí por algo alguien los puso ahí en su momento quienes los descubrieron quienes los exploraron quienes los ocuparon entonces la existencia de la toponimia española argentina en las islas la original me refiero tiene que ver justamente con esos títulos que mencionábamos antes es una prueba de que esos títulos existen de que esa ocupación existió después de la guerra del 82 el proceso de desmalvinización que afectó a la sociedad del continente también afectó al plano jurídico en cuanto a reclamos por la soberanía el reclamo es permanente el reclamo no ha dejado de hacerse nunca como les digo en los foros pertinentes en ningún año desde el conflicto en adelante dejó de hacerse en su momento se hizo en la asamblea general se siguió haciendo en el comité de descolonización de manera que no es que se cedió ese reclamo lo que ha habido y ustedes sí obviamente todos están al tanto son distintas estrategias algunas que uno no comparte otras que me parecen que son las más adecuadas pero eso es obviamente una percepción personal la idea hay como dos grandes líneas si se quiere una que en la medida en el momento fue muy expresada por algún ex canciller en la medida en que los británicos y los isleños estén contentos o no se sientan amenazados van a querer sentarse a negociar cosa que obviamente no ha funcionado y otra línea en la cual se establece que hay cada derecho que tiene la República Argentina sobre esos territorios tiene que hacerse valer en cada oportunidad le moleste a quien le moleste a través inclusive del dictado de legislación y a través de la iniciación de acciones judiciales contra quienes violen esa legislación me refiero a legislación argentina en materia de pesca de explotación de hidrocarburos o de navegación hacia las islas o en circunstancia en las islas o tanto las Malvinas como las Yorra a alguien le puede molestar que intentemos dictar legislación sobre eso o que intentemos hacerla valer a través de las autoridades tanto ejecutivas como judiciales bueno esas son dos líneas cada uno sabrá de qué lado se acuesta yo creo que la idea de mantenerlos contentos y que de esa manera se van a centrar en la negociación ha demostrado no funcionar y es todo lo que voy a decir al respecto o sea que más o menos les da una pauta de de qué manera pienso yo de cuáles son las estrategias que me parecen que son las más apropiadas como mínimo para la defensa de la dignidad de la argentina como país más allá del progreso o no de la instancia a sentarse a negociar Rosana Gréco no sé si es Rosana Gréco o Cristina Juliarena porque me dice que la pregunta viene de Rosana Gréco pero después dice Cristina Juliarena tal vez es Cristina Juliarena que a través de Rosana Gréco no se está haciendo una observación no sé si que trajo de Marvina es un libro con vocabulario de las islas en el que hay muchas palabras de uso corriente entre los isleños que pertenecen al español bueno eso tiene que ver justamente con distintas cosas tiene que ver un poco con el origen de las islas pero también tiene que ver con que durante sobre todo el siglo XX ha habido población hispanoparlante en las islas durante un largo tiempo población argentina como les dije población argentina también son argentinos todos los que nacen ahí de acuerdo a nuestra ley de nacionalidad pero me refiero ustedes entienden argentinos que fueron del continente a las islas pero sobre todo hay mucha población chilena mucha población no mucho pero un porcentaje lo suficientemente grande como para que tanto quienes fueron desde el continente desde Argentina como quienes fueron de Chile hayan influido con su vocabulario en el vocabulario de los isleños la siguiente es de Cristina Juliarenas que se le denuncia el agotamiento de recursos por los derechos de pesca en demasía por ejemplo el caramálico no puede ser reclamada y indemnizada a favor del Estado argentino es una buena pregunta porque por un lado está hablando de algo que es un dato de la realidad que es el agotamiento de recursos ese agotamiento de recursos se está dando a partir de licencias emitidas por el ilegítimo gobierno de las islas y por otro lado está hablando de quienes pueden reclamar por ese agotamiento de recursos la República Argentina tiene subjetividad podría reclamar como Estado por eso acá hay dos tipos de reglamos por supuesto que la tiene la respuesta fácil y sencilla es sí la República Argentina tiene derecho a subjetividad porque son sus recursos están en aguas argentinas más ya que son aguas disputadas por nosotros son aguas plenamente argentinas en el sentido de la Convención de Derecho del Mar y de acuerdo en el espacio que se encuentren la Convención lo toma como mínimo si estamos hablando de zona económica exclusiva derechos soberanos sobre recursos vivos y no vivos el tema es si los reclamos estamos hablando de un reclamo jurisdiccional o sea ante un tribunal eso hasta ahora como gobierno como reclamo judicial en el sentido se ha intentado o si se hace se está hablando de un reclamo de tipo político desde ese tipo de reclamos la República Argentina lo hace todo el tiempo cada vez que se tienen licencias cada vez que se negocia algún tipo de estos acuerdos en materia de pesca el gobierno argentino hace las protestas correspondientes en los foros correspondientes justamente porque tiene como les acabo de decir de acuerdo el derecho internacional derechos soberanos sobre recursos vivos y no vivos en esos espacios calítimos ¿cuáles son las perspectivas a futuro respecto a las negociaciones? ¿Hubo algún pronunciamiento de la ONU o del Comité de Descolonización? Voy por la segunda primero el Comité de Descolonización es la ONU en el sentido de que es un órgano subsidiario de la Asamblea General que a su vez es un órgano principal de Naciones Unidas todos los años tenemos un pronunciamiento entonces del Comité de Descolonización de la ONU que reproduce ese que les dije en su momento de la 2065 es decir insta a las partes a reanudar en este caso porque las negociaciones ya ocurrieron a reanudar las negociaciones en materia de soberanía no son negociaciones en materia de cualquier cosa no es que dice negocien en materia de pesca negocien a ver qué hacen con los hidrocarburos no lo que insta a negociar es la soberanía sobre la ciudad ¿cuáles son las perspectivas a futuro? la verdad que es la pregunta del millón ojalá yo tuviera esa respuesta uno no puede saberlo uno no puede saberlo porque depende obviamente la voluntad de los estados de negociar depende de las circunstancias de esos estados en momentos determinados depende también de la presión internacional la presión internacional sobre el Reino Unido aumenta no solamente en las resoluciones que tienen que ver con Malvinas sino en otros foros que tienen que ver con descolonización para que termine el proceso de descolonización recién mencioné uno de los ejemplos la opinión consultiva sobre Chavos esto le está jugando en contra inclusive al Reino Unido en materia de otros proyectos que tienen en el ámbito de las relaciones exteriores que son candidaturas por ejemplo están presentando candidaturas y los países le dicen yo normalmente te votaría yo siempre voto a tus candidatos a jueces de la Corte de Justicia o para el fiscal de la Corte Penal Internacional normalmente lo haría pero no puedo hacerlo en este momento porque vos te estás negando a cumplir con una en este caso recomendación de la Corte Internacional de Justicia en el caso Chavos entonces está habiendo una presión de la comunidad internacional eso es un aspecto a tener en cuenta las circunstancias mismas del Reino Unido están modificándose la salida de la Unión Europea no es un tema menor desde el punto de vista de los apoyos políticos y de la presión que se pueda conseguir de la comunidad internacional o sea la posibilidad que tiene Argentina ahora de sumar ojalá la Unión Europea esa presión pero por lo menos algunos países dentro de la Unión Europea que ahora pueden manejarse de manera independiente en este tema por lo menos en algunos aspectos otros aspectos del manejo de las relaciones exteriores en la Unión Europea está concentrado pero en otros aspectos no la modificación misma dentro del Reino Unido hablamos del Reino Unido pero como vemos hay algunas cuestiones que el Brexit provocó respecto de las relaciones entre los habitantes de Irlanda del Norte y la República de Irlanda que ha hecho que inclusive algunos varios digamos partidos políticos dentro de Irlanda del Norte hayan postulado la posibilidad de una unión con la República de Irlanda que sería lo más beneficioso para poder mantener los beneficios de la Unión Europea y en el mismo caso se da en Escocia Escocia que poco antes del Brexit tuvo un referéndum en el que la independencia perdió por muy poco está reflotando el partido independentista Escocia está reflotando esas ideas ahora mismo o sea que las circunstancias pueden cambiar hoy por hoy las que son hacen muy difícil que en este año 2021 yo les puedo decir bueno antes de diciembre se van a sentar a negociar pero esas condiciones pueden cambiar de todo punto de vista el peso político específico de cada estado puede llegar a cambiar el propio peso específico del Reino Unido puede llegar a cambiar en la escena internacional entonces son todas cosas que uno no puede prever como tantos otros eventos no podían preverse eventos históricos recientes desde la caída del muro de Berlín hasta si uno le hubiera dicho que iban a estar todos un año haciendo todo este tipo de encuentros a través de Zoom o de Meet que hace un año yo no tenía la menor idea de lo que significaban no hubiéramos creído no sabemos cómo va a cambiar la escena internacional y lo que podemos y debemos hacer como Estado es mantener vivo el reclamo para que cuando estén dadas las condiciones las negociaciones se den y se den de la manera más favorable a la posición argentina se sabe con certeza cuántos habitantes argentinos no fueron desplazados de las islas después de la ocupación británica no, no le respondieron esta pregunta hay distintas versiones sobre que una parte de la población permaneció en las islas parte de la población fue retirada la verdad que los documentos son bastante confusos sobre la época hay hechos que se dan como ciertos y otros los dan como leyendas el caucho rivero sin ir más lejos es uno de esos hechos paradigmáticos pero hay otros más respecto de qué pasó con la población que estaba en las islas ¿cuál es la diferencia entre reclamar la soberanía de Malvinas versus reclamarla de Uruguay por ejemplo? ¿por qué aceptamos a Uruguay como otro país y no a las Malvinas? ¿no tendríamos los mismos argumentos? y hablan de que la guerra con Brasil la ganamos nosotros al revés que la de Malvinas que las perdimos hace un rato les dije que esto cuando hay una controversia sobre un determinado territorio hay por un lado una puja de títulos que tienen que ver con los métodos o medios para adquirir territorios y su mayor o menor valor pero les dije que todo esto cesaba a la medida que la controversia cesaba la República Argentina no tiene ni tuvo una controversia respecto de que Uruguay es parte de Argentina uno puede decirlo en la Unión en la mesa de café ustedes fueron parte nuestra lo mismo pasa con Chile y la Patagonia en las discusiones pero en el momento que los países celebran un tratado donde reconocen la existencia de otro país o la soberanía de ese país en un determinado territorio se acaba la discusión todo lo demás pasa a ser historia o chicanas de café como digo pero desde el momento que Argentina reconoció a partir de 1830 o de 1827 con los tratados posteriores a la guerra del Brasil que se iba a crear la República Oriental del Uruguay nunca Argentina reclamó soberanía sobre ese territorio si hubo disputas con Uruguay sobre algunos espacios como Martín García o sobre el propio Río de la Plata dónde era el límite si era la niña media si era el cauce más profundo si era la costa seca esas son otras controversias de soberanía que sí tuvimos con Uruguay pero no sobre la existencia misma de Uruguay Argentina desde que se creó Uruguay la reconoció por el tratado y nunca más desde el punto de vista formal la República Argentina desconoció la existencia de Uruguay es distinto a lo que pasa con Malvinas en el caso de Malvinas la Argentina nunca reconoció la soberanía británica sobre las islas y por eso es que tenemos una controversia en la República Argentina desde el primer momento protesta y rechaza y nunca hubo un tratado entre la Argentina y el Reino Unido que consolidara eso y que era bueno listo fin de la discusión el mismo ejemplo de Uruguay podría ser el que le mencioné antes sobre la Patagonia o sea uno se encuentra mencionado la Patagonia es nuestra la Patagonia es nuestra no hay ninguna discusión los tratados de 1881 establecen claramente hasta el límite los de 1902 aclaran cuestiones sobre esa limitación y si hubiera alguna duda más en el Trecho Magallanes o en el Canal Vigil como hubo en su momento el tratado de paz de la ministra de 1884 termina de poner cualquier duda sobre esas mínimas discusiones que podría haber cuando los estados hacen un tratado todo lo demás queda de lado no importan los títulos que tenías antes una vez que te pones de acuerdo lo mismo que si viene alguien y les ocupa a ustedes el departamento ustedes pueden ser los dueños de un departamento viene alguien y se ocupa el departamento entonces en un momento se verán un contrato con esa persona que dice te cedo el departamento a partir de ese instrumento jurídico todo lo demás pasa a ser historia antecedentes que sirven para saber como general pero a partir de ahí ese departamento que era de ustedes y que tenía derecho deja de ser de ustedes ese contrato es el equivalente de un tratado en derecho internacional por eso al principio les decía que al haber reconocido por tratado del Reino Unido el derecho de España sobre Malvinas o al no haber protestado los tratados que había firmado España con Francia que involucraban con la solidaridad sobre Malvinas o al haberse un tratado de paz con la propia Argentina sin decir nada sobre Malvinas esos son los tratados donde un país reconoce el derecho de otro los demás son hechos de fuerza Eugenio primero agradecerte por supuesto que termine con las preguntas agradecerte agradecerle a los que están acá por lo que estuve escuchando además están todos en el tema están muy interesados nosotros queremos aportar todas las herramientas que tengamos a disposición para que estos temas ingresen a las aulas para que estos temas los conozcan los docentes para que podamos empezar a construir conocimiento en torno a esto y como dijiste difusión porque hay todavía un enorme desconocimiento no solo de estos temas sino de los que van a venir mañana y pasado en relación con la bicontinentalidad con la con la con la oceanidad de la Argentina el tema de la plataforma submarina bueno en fin ahí hay un montón de cosas que hoy en la escuela están naturalizadas en un sentido muy diferente entonces cambiar esas representaciones es parte de esta tarea agradezco mañana y pasado los estaremos acompañando también y cuente con nosotros para todo lo que podamos difundir y trabajar en conjunto respecto de estos temas bueno muchísimas gracias a ustedes cierro brevemente con las preguntas que quedaron acá o las observaciones que quedaron acá por si queda alguna más y los libero porque es verdad que ya me extendí demasiado de lo que me habían dicho originalmente acá Cristina Julián nos agrega que en 1980 a través del Instituto Geográfico se hizo la toponimia completa del archipiélago desde 1502 y fue presentada al Ministerio de Defensa eso es un elemento que está en los archivos de cancillería y es algo valiosísimo y que obviamente es un elemento a tener en cuenta oportunamente otra pregunta es sobre si el hecho de que exista población chilena tiene alguna injerencia en las cuestiones jurídicas al futuro no la respuesta rápida es no porque bueno Chile básicamente porque Chile no es parte en esta controversia el hecho de que haya población chilena en todo caso podría servir para refrendar el hecho de que desde el continente fue población pero más que nada para recordar que también fue población argentina pero la población chilena por si el hecho de que estuvieran ahí no es un argumento que uno pueda hacer valer por sí mismo ante un tercero o inclusive en una negociación bilateral la siguiente dice las islas están dentro del territorio fueguino ¿sería de alguna utilidad que para seducir a los isleños se pueda crear una provincia aparte? hay ideas sobre establecer una provincia aparte de hecho alguno recordará que durante el conflicto de Malvinas las islas Malvinas fueron constituidas como una provincia separada como una gobernación militar aparte una vez más cualquier argumento que eventualmente cualquier elemento de negociación que eventualmente pudiera servir primero para acercar a las partes al que tiene la reunión a sentarse que sirviera para decir bueno si esto está en la mesa yo me siento a negociar y además para lograr el objetivo final que es obtener el pleno ejercicio de la soberanía sobre las islas ninguno debería ser desdeñado digo esto porque se está hablando inclusive de eso mismo en estos días y hay argumentos en contrario si podría ser tal vez negativo no digo que sea en mi opinión pero es uno de los argumentos en debate hacerlo hoy tal vez no habría hoy la necesidad de hacerlo pero si eventualmente puesto en la mesa de negociación eso pudiera servir para decir bueno en el caso de que para preservar mejor los intereses de los isleños les sirviera que las islas Malvinas estuvieran caracterizadas como una provincia aparte y que tuvieran algún tipo de legislación particular que preservara esos intereses que pudieran tener inclusive los económicos eso obviamente no debería quitarse de la mesa en la negociación todo lo que sirva al objetivo final que es recuperar el ejercicio pleno no puede ser desdeñado de entrada no veo más más presentaciones hago una única aclaración nada más que algunos dicen me salen como Eugenio porque yo estoy entrando acá como Eugenio Comelli efectivamente mi nombre completo es Raúl Eugenio Comelli estoy entrando como Eugenio Comelli por una cuestión de configuración de la cuenta pero mi nombre es Raúl Eugenio Comelli y de hecho todo el mundo me conoce como Raúl les agradezco una vez más por haber estado ahí y les invito a la gente por las participaciones por las preguntas y estoy a disposición creo que la organización tiene mis datos por si alguna pregunta hubiera quedado para contestarla en el momento que sea oportuno les reitero el agradecimiento y bueno si no hay nada más me despido ir a nivel y bueno y bueno vamos a ver